Hola, bienvenidos una vez más. Hoy les traigo este set en tonos turquesa con bronce. Aquí yo estoy utilizando unos tips estileto y solamente le estoy quitando la punta y los estoy haciendo ovalados. Voy a preparar la uña. Después de esto voy a estar utilizando mi mezcla Escaret, el acrílico Clear de Bellas Nails y el tono dorado de Fantasy Nails. En el dedo anular voy a estar aplicando la mezcla. Como ven brilla muy muy bonito. La verdad en persona brilla mucho mejor. También hice un video de cómo hacer esta mezcla. Si gustan mirarlo está muy muy fácil y la verdad queda muy muy bonito. Después de ahí voy a estar poniendo una capa muy delgada de acrílico solamente para no pigmentar la uña con el tono dorado. Ahí como ven estoy aplicando muy bien el acrílico. Y la verdad brilla muy muy bonito ese dorado. Pero a mí me gustó mucho. Ya después esta es la única uña que va a ir en un tono Clear. No le puse, no va a llevar nada encapsulado. Solamente la voy a dejar así ya que quiero usar foil en esa uña. Ahí solamente voy a encapsular y después de eso voy a empezar a limar. Casi no limé los laterales ya que había limado anteriormente los chips. Así es de que se ahorra uno mucho trabajo. Ahí estoy pasando el drill. Y después el buffer. Muy muy bien para quitar todas las líneas. Ya después de ahí voy a limpiar. Voy a quitar todo el exceso de polvo con los dos cepillos que siempre paso. Y por último voy a limpiar con alcohol. Después voy a estar usando este glue de Fantasy Nails para pegar el foil. Como ven se mira un tono blanco. Para que pegue el foil hay que esperar a que ese tono se quite y se haga así como claro, transparente. Eso quiere decir que ya está listo para pegar el foil. Ahí estoy usando el foil en tono azul y ese tono bronce. Después de ahí voy a agarrar otro poquito más de glue y lo voy a pegar así como ven en distintas partes. Y no lo enseñé pero solamente ahí puse glue y puse el foil verde solamente para que le diera contraste a los colores. Después de ahí como ven puse esa bisutería y encima de la bisutería yo pegué rhinestones en tonos turquesa, dorado. Y después de eso solamente pasé glaze and go. Curé en lámpara por 3 minutos. Y eso fue todo. Espero les haya gustado mucho y muchas muchas gracias por ver mis videos. Hasta la próxima.